Música Soy Alejandro Morales Flores, estoy a cargo de la casa nocturna del SOMAT. Les explicaré las especies que exhibimos en este recinto, que son mamíferos de hábitos nocturnos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el tepescuintle, que es el roedor más grande del sureste de México. Tenemos lo que son las martuchas o mico de noche, que es el único mamífero de los prosiónidos que tenemos como sus parientes, el mapache, el tejón y el cacomistre, que tiene la cola prensil. Tenemos al cacomistre, tenemos también lo que es murciélagos. En esta ocasión exhibimos lo que es el murciélago higuero, porque es más fácil para nosotros alimentarlos con fruta, de las 91 especies que existen en Chiapas. Tenemos también a dos especies de zorrillo, al zorrillo manchado, que es una de las especies más pequeñas de las tres que tenemos en Chiapas. Tenemos al zorrillo listado, que es la especie mediana. Tenemos también lo que son la comadreja, que es un mustélido carnívoro. De todas estas especies son 10 recintos que tenemos en casa nocturna, de lo cual en algunos están solos porque no se pueden exhibir en pareja, por lo mismo de que son solitarios. Este tipo de exhibición fue la primera en América Latina y ha contribuido a la reproducción y mayoría de las especies presentadas. La casa nocturna se construyó con el fin de exhibir a mamíferos nocturnos que no se pueden contemplar durante el día. La mayoría de los mamíferos nocturnos que abundantes son los roedores y los murciélagos, los que ahora pasan desapercibidos de sus depredadores. Al público en general le recomendamos, más que nada, que guarde silencio en el interior. ¿Por qué? Porque los animales, por ejemplo, como están en lugares cerrados y en cristales, esto amplifica el sonido. Se les recomienda pasar en grupos de 10 más o menos para que sea controlado la parte de interior y puedan observar mejor a los animales. Los mamíferos que exhibimos acá fue invertido su ciclo. De tal manera, para ellos es de noche, para nosotros de día. Con esto es para poderlos exhibir al público. La alimentación es variada porque tenemos tantos roedores, omnívoros y carnívoros. También fue modificado de cierta manera, por ejemplo, los dioramas que exhibimos, está de acuerdo a su ambiente de cada especie que está dentro. Las luces también fueron adecuadas, más que nada, para que no les molestara porque la luz de sus ojos es más sensible a la humana. De acuerdo a sus hábitats, se les adaptó, por ejemplo, ramas, sus comederos, por ejemplo, en el caso de los que son terrestres, de los que son arborícolas, o como los murciélagos, que en el caso de ellos, como son los únicos mamíferos voladores que tenemos, comen volando. El tepescuintle es uno de los roedores más grandes que tenemos en el sureste de México. Es perseguido por su excelente carne. Se caracteriza especialmente porque solo tiene una cría al año. Su color característico es rojizo, con unas manchas a los costados o puntos blancos. Tenemos dos especies de zorrillos, lo que es el zorrillo manchado, que se caracteriza porque es la única de las tres especies que puede trepar. Para lanzar su líquido, con lo que sea su defensa, levanta las patas traseras, por ser por su tamaño. Tenemos también al zorrillo listado, que también tiene glándulas para protegerse de sus depredadores. Tenemos a uno de los marsupiales de América, que es el tlacuache cuatro ojos, que es el único de sus parientes que se encuentran en Australia. En América tenemos a estas especies, que es la única. Se caracteriza más que nada porque es muy prolífero, tiene su gestación, tarda 14 días. En este momento es la especie que tenemos en excepción en casa nocturna. Tenemos a la martucha, que dura tres meses su gestación. Los zorrillos duran dos meses. En el caso de los murciélagos, igual. Su gestación es muy tardía, pero dependiendo de la especie que tenemos, por ejemplo, en el caso de que pueden retener el semen, si para ellos la temporada va a ser mala, ellos retienen, para cuando vean si la temporada va a ser buena, empiezan a fecundar lo que es el semen para reproducirse. Bueno, se le recomienda al público más que nada que no traiga carriolas, por el sonido que producen las llantas de plástico, por el acolomamiento de gente dentro del interior, porque se pueden golpear al ir observando los animales y se detienen bruscamente y ha pasado casos de que se han golpeado. Guardar silencio en el interior, no tomar las fotografías con flash, porque los animales son los ojos muy sensibles y les afecta un poco lo que es la luz directa. Se les recomienda no tener como mascotas a estas especies de animales. ¿Por qué? Porque son nocturnas, son animales silvestres que en dado caso llegan a tener su temperamento y es posible que contengan un accidente. Si alguna vez, o sea, es mejor tomarles fotografías y tenerlos en video que tenerlos cautivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Casa Nocturna es una instalación cerrada, es decir, es un edificio cerrado, donde se pretendió desde sus inicios exhibir mamíferos nocturnos, estrictamente nocturnos. El espacio por muchos años estuvo en obra negra, se requerían de muchos insumos, equipo, detalles de la construcción que eran especializados para poder exhibir a los animales. La Casa Nocturna es un edificio donde nosotros invertimos todo el ciclo de vida, los ciclos circadianos de las especies de mamíferos que están ahí, y dentro del edificio en el día, para ellos es de noche. Y en la noche, porque es para nosotros, en el edificio es de día. Es decir, a esta hora o aproximadamente desde las siete, ocho de la mañana, empieza a anochecer dentro de Casa Nocturna, y durante el transcurso de la mañana van pasando todas las fases de una noche, de una llena más o menos en este espacio. Los animales que ahí se exhiben, como dije, son mamíferos estrictamente nocturnos, que resultaría muy difícil poderlos observar activos, incluso aquí mismo dentro del zoológico, porque hemos intentado con algunas especies, y en el día se meten a una madriguera o se la pasan durmiendo. Entonces, en Casa Nocturna estamos emulando las condiciones de una noche, jugamos con las cuatro, más o menos las cuatro fases de luna, o las fases de luna que hay durante todo el año, para poder exhibir a los animales. Pero definitivamente nunca tenemos una noche completamente oscura, porque si no, no se vería. Entonces, tenemos diferentes intensidades de luz de la luna dentro del recinto, y en estos momentos es cuando los animales están activos, se alimentan, tienen todas sus actividades normales, y por aproximadamente como a las cuatro o cinco de la tarde, empieza a amanecer para ellos. Entonces, empezamos también, es de manera automatizada, todo empieza a ocultarse la luna o hacerse día, y empezamos a tener diferentes tonalidades de luz, de día o de sol dentro del recinto, para que los animales entonces, en estos momentos, se dediquen a descansar, a dormir, o se esconden simplemente de la oscuridad. La mayoría de mamíferos que tenemos ahí son medianos, arborícolas casi en su totalidad. Tenemos desde un tepescuintle, que bueno, estos son terrestres, hay cacomisle, hay martucha, hay diferentes especies de zorrillos, y tenemos murciélagos. Hay puercoespines. El puercoespín que tenemos aquí en Chiapas, es una especie de roedor pequeño, de la familia Eretizontide, que arborícola, que normalmente lo podemos ver activo durante las noches. Esta especie de mamíferos se exhibe en casa nocturna de manera importante, pero es una especie que cuesta mucho poderlo ver en el campo de manera silvestre. Son encuentros muy ocasionales, por su actividad, repito, y porque vive arriba de los árboles, en las partes altas de los árboles, es herbívoro, en ocasiones podemos hablar de que podría ser omnívoro porque se alimenta de frutas, de pequeños insectos, pero le gustan mucho los rebrotes de las plantas, de los árboles que consume. Este animalito, bueno, tiene muchas leyendas, hablan de que lanza las espinas para defenderse, también se habla de que nuestros abuelos, ancestros usaban las espinas o las pueras del puercoespín para quitar el dolor de muela, como que metían la punta de la púa hacia el nervio, lo bloqueaban y según quitaban el dolor de muela. No sabemos qué tan cierto puede ser esto. Lo cierto es que si miramos en un microscopio las puas del puercoespín, tienen unas espículas que al penetrar duele, pero no es tanto cuando uno se las quiere sacar, porque tiene espículas que atoran el retroceso de la espina o de la púa y lastiman y dañan más. Entonces, es bastante peligroso. Pero el puercoespín que tenemos en México y en Chiapas no dispara, no lanza las puas. Muchos dicen que al momento de sacudir se las dispara. No es cierto. En ocasiones están sueltas ya en el cuerpo y cuando se sacude se caen, pero no pasa esto de que las lance o las proyecte para defenderse. Es un mamífero, repito, nocturno y que lo podemos ver en el estado de Chiapas desde el nivel del mar hasta los bosques mesófilos tenemos o altitudes bastante elevadas, tenemos a la especie. Pero déjenme comentarles de Casa Nocturna. Entonces, fue un espacio que nos costó mucho en el tiempo poderlo habilitar por todo lo que requería y pues acudimos a los empresarios de Tuxtla Gutiérrez. Hicimos una campaña con dos biólogas, una ya falleció, la otra todavía estuvo trabajando con nosotros mucho tiempo, ahora trabaja de manera independiente. Voy a comentar sus nombres porque es importante reconocerle a estas dos biólogas que nos apoyaron mucho en este proceso, la bióloga Inés Molino Olmedo y la bióloga Anameli Torres Villatoro. Ellas fueron las que apoyaron a ir a la empresa privada a solicitar a una lista de empresarios de Tuxtla Gutiérrez todo el material que requeríamos. Y pues qué gran sorpresa que nos regalaron lo que necesitábamos y más de lo que necesitábamos para poder abrir Casa Nocturna. Y entonces, en 1990, se abre al público, se inaugura este espacio. Ya teníamos todos los animales, prácticamente la colección de animales que iban a estar ahí. Y pues prácticamente en América Latina somos la primera casa nocturna que se echa a andar, funcionando bastante bien. Tenemos estudios conductuales, tenemos muchos estudios que se hicieron para ver que los animales estaban en perfectas condiciones y no estamos alterando de manera importante su conducta y su vida. El lunes, que no abrimos al público, es el día que los animales descansan y los sacamos realmente de sus recintos a tomar sol. Necesitan tomar sol de manera importante para algunas características biológicas de su cuerpo y los lunes salen a un asoleadero que tenemos dentro de Casa Nocturna. Pasan todo el día ahí los animales, los que quieran tomar sol toman sol, los que quieran dormir duermen, los que quieran comer comen, etc. Y el martes muy temprano vuelven a ingresar a Casa Nocturna para ser exhibidos durante toda la semana. Entonces, es un espacio abierto al público, está cerrado, hay que entrar con mucho cuidado. Hay algunas recomendaciones para visitar el lugar, pero, repito, van a encontrar especies de mamíferos nocturnos estrictamente que se pueden exhibir en este lugar y que no los vemos con mucha frecuencia en los lugares donde normalmente caminamos o incluso aquí en el mismo zoológico. A veces es difícil poderlos admirar en su totalidad. ¡Suscríbete al canal!